Viene la NBA a México, bueno empieza hoy, hoy empieza, sábado eh, o sea dos juegos de NBA aquí en México. ¿Dónde son? ¿En la arena? En la Ciudad de México, que es un bonito escenario. Está al norte de la ciudad, ¿verdad? Aquí sí, en Azcapotzalco. En Azcapotzalco, la verdad que los amantes del básquetbol lo van a disfrutar de veras en serio. ¿Quiénes juegan? Y juegan los Nets hoy contra el Thunder de Oklahoma, que va a ser un buen partido porque está Russell Westbrook, que es el MVP de la liga. O sea que hoy va a haber un gran partido y Miguel Ángel Mancera, pues, estuvo, lógicamente, contento porque esos eventos están aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Y Saúl Trujano nos habla de los beneficios económicos que, lógicamente, traen este tipo de eventos aquí a la capital del país. Adelante, Saúl. Espectáculo en la duela y beneficio económico es la receta que presumieron las autoridades capitalinas durante la bienvenida que hicieron a la NBA, que jugará en México dos partidos de temporada regular el jueves y sábado próximo. Con respecto a la NBA, desde que empezó este tipo de serial, y si hacemos una proyección en el 2018, cerca de 77 millones de dólares de impacto económico que arroja la Ciudad de México, y bueno, eso si lo acumulamos con muchos de los otros eventos, genera, sin duda, una industria económica muy importante para la capital. Con la presencia del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el responsable del NB en México, Raúl Zárraga, se destacó que la capital del país recibe 25 eventos internacionales al año, un impulso que esperan se mantenga en los próximos años. Luego que se genera un gran legado, no nada más de grandes eventos, un gran legado también en deporte social, un gran legado en todo lo que se ha recuperado y reconstruido o rehabilitado para que esté en pleno funcionamiento. El año que entra es un año importante también, porque tenemos el compromiso de remodelar o rehabilitar todas las instalaciones olímpicas de México 88. Las autoridades de la Ciudad de México, los empresarios y la NBA de este país también están analizando las opciones para alargar el contrato y que pueda haber en las próximas temporadas nuevamente partidos del mejor básquetbol del mundo en la capital del país. Con imágenes de Manuel García, informó para Imagen, Saúl Trujano, Mendoza. ¡Gracias!